En esta ocasión en la entrevista hemos querido contar con uno de los personajes más populares de la sociedad moganera y yo diría que incluso nacional. Está sacudiendo todas las redes sociales. Hoy hablaremos con la violinista de moda, Regina Singlerova. ¡Regina, buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. Aquí preparado ya para conocerte. ¿Qué te parece? Nos ponemos cómodas aquí en este flamante parque y nos conocemos. Vale. Vamos por allá. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí. Ya nos hemos ubicado en este maravilloso parque aquí en Arguineguín y vamos precisamente ya a conocerla porque, como estábamos contando, pues apareció de repente en redes sociales, nos embaucó a todos con sus habilidades con el violín eléctrico en numerosos eventos, pero realmente poco se conoce, ¿no? De la misteriosa Regina Singlerova. Lo dije bien, ¿no, Regina? Estupendamente. Oye, oye, oye. Uno ensayando pues al final lo consigue. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, que como decía, pues al final te hemos visto en internet numerosas ocasiones, en eventos múltiples y demás, pero lo cierto es que para muchos es un misterio quién eres, ¿no? Así que cuéntanos. ¿De dónde eres, Regina? De Eslovaquia. ¿Eres eslovaca? Sí. Esta cosa me gusta, que se queda un poco misterio alrededor, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Llama más atención. Contaremos entonces lo que se pueda contar. Vale. Bueno, Regina, ¿cómo llegas a Canarias? ¿Cómo fue eso de que al final pues acabaste aquí y con tu amigo el violín? Aquí, pues eso, embaucándonos a todos. Fue un poco la historia de la vida, que con mi pareja queríamos ir vivir fuera, buscar otros sitios, otros lugares. Estábamos pensando España, península, y al final decidimos por Canarias porque nos gustaba el clima, nos gustaban sitios y al final aquí acabamos. Sí. ¿Te costó mucho adaptarte a Canarias o enseguida...? No, fue más fácil, más complicado por el idioma porque... No hablabas español. Español no hablaba nada, entonces emprender un poco, entender la gente, pero es un idioma muy bonita que me gusta mucho, tiene mucho sonido, así que lo intenté. Lo intenté. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaste en hacerte con la lengua, más o menos en aprender? Fue bastante rápido. Pienso que ya al primer añito estaba ya hablando, entendiendo, que entiendo perfectamente, después sin estudiar, sin hacer un curso o una escuela, solo hablando con las personas... Sí, en el día a día. Sí, en el día a día, por el trabajo, lo estaba cogiendo poco a poco y, bueno, intento... Hombre, y también que... Hacerlo siempre mejor. Y también, al final lo conseguiste, eh, lo conseguiste. Sí, pero digamos que mi fuerte como es violín, estoy un poco... que hablo más con el violín, no con español. Con lo que necesito, sí, pero... Bueno, pero va a progresar. Mi idioma es música, entonces muchas veces me pierdo hablando... Y en la música, porque claro, te conocemos por el violín, ¿cuándo empezaste con el violín? ¿Tienes estudios de violín? Sí, empecé cuando tenía cinco añitos con mi abuelo, que salgo de una familia de los músicos, entonces no fue lesión mía, fue un poco... Fue heredado. Claro, la heredita de toda la familia y como mi abuelo estaba tocando varios instrumentos, entre esos también violín, fue un poco... Eligión de mis padres y él. Y prácticamente desde cinco años hice la Escuela de Música Básica, después conservatorio y universidad, que terminé con todos estudios en Eslovaquia y al principio trabajaba como profesora de violín en mi ciudad donde nací. O sea que llegaste a dar clases incluso de violín. Sí, 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 trabajaba como profesora de violín. Hasta que un día decides llegar aquí a Canarias y como surge el dedicarte al final esa evolución, porque claro, me imagino, el violín que estudiaste habrá sido clásico o fue también eléctrico. Fue ya un cambio en Eslovaquia porque estudié la música clásica, después cuando empecé a trabajar como profesora creí una banda con mis compañeros, con mis amigos y empezamos ya con una música un poco diferente, ¿no? Un poco jazz, rock, canciones de rock... Más modernito. Sí, más modernas. Tenía un guitarista que estaba componiendo las canciones propias y estábamos más orientado por estilo un poco ya más modernito. Y ahí compré también mi primer violín eléctrico, que empezamos ya con la música con violín eléctrico, que no cambiaba mucho, fue más fácil por el sonido. Y con esta línea seguí después porque yo me mudé en Italia, viví 10 años en Italia, entonces estaba siguiendo con algunas actuaciones ahí y más fuertemente cuanto efectivamente vine a vivir aquí en Gran Canaria. Y hay mucha diferencia entre el violín clásico y comentabas que no, y el eléctrico o realmente hay que trabajarlo? Sí, seguramente siempre es mejor empezar con un violín clásico, acústico y un instrumento muy sentimental, muy delicado, que tiene como se dice su cuerpo, su ánima, entonces es muy bonito por eso. El violín eléctrico cambia un poco la forma de sonido, es más fácil para algunos conciertos más grandes. Aquí también como Canarias tienes actuaciones más fuera, cerca del mar, con humedad, con sal, siempre un poco mejor a utilizar un violín eléctrico. Y para ti qué representa el violín? Hablabas antes como que estabas conectada con el violín, que incluso hablabas con él. Qué representa para ti el violín? Qué conexión tienes? Al principio lo odiaba, al principio no me gustaba para nada. Yo pienso que también es una conexión con tu profesor de violín, porque al principio como niña tenía también mala suerte, con profesores que no me gustaban, no teníamos muy buena relación, entonces me costó adaptarme. Primeros pases para mí fueron un poco más complicados. Pero después hizo algún clic que cambió chip y ya mejoró la cosa. Encontré mi camino, la cosa bonita del violín y empecé a amarlo y tratarlo bien. Pero la cosa es que, bueno, violín tiene muy fuerte relación conmigo exactamente por la parte de mi abuelo. Claro, más sentimental. Sí, más sentimental. Como es también un instrumento muy sentimental, muy personal, íntimo. Entonces también mi camino fue un poco personalizado con discurso de abuelo y todos los estudios dedicados a este movimiento alrededor. Y finalmente, pues aquí en Canarias, ya habiendo pasado los años, habiéndote incluso formado más y demás, pues llegas a Canarias y de repente te empezamos a ver en todos los hoteles tocando, pues, populares canciones de moda. Fue un camino. ¿Cómo llegaste a ese destino? Fue un camino exactamente desde el principio, del primer día hasta llegar aquí, creciendo, creciendo, siempre poco a poco. Empecé el primeros meses cuando llegué en la isla en paseo marítimo. Estaba tocando prácticamente en la calle con un altavoz y probando cómo va, se gusta la gente. Sí. Había respuesta. Buscándome un poco la vida así con la música, pero yo soy muy, que no soy una que va tocando a todas las puertas, pues, empecé un poco más suave, ¿no? Y efectivamente, como me vieron algunos sitios, algunas personas tocando en la calle, empezaron venirme algunas propuestas de trabajar una noche, dos noches y poco a poco creciendo. Tenía también suerte porque la misma temporada que empecé a tocar en la calle, estaban abriendo el Café del Mar. Ah, sí, aquí en Meloneras. En Meloneras, sí. Entonces, estaban buscando músicos, cantantes y desde el principio cuando lo abrieron, me cogieron para hacer una prueba y empecé a trabajar con ellos. Y vamos, pasaste con creces. Claro. Y ahí también, digamos, como un sitio nuevo, con un cabaret show, empezó a venir mucha gente que empezaron a verme. Yo siempre estaba buscando un estilo un poco diferente, como personalizado, también como me vestía, como peinado y todo. Más afín a ti, ¿no? A tu personalidad. Sí, más con violín eléctrico, siempre buscando también las canciones que me gustaban a mí, canciones que querían decir algo más importante para mí. Y luego, que a mí me gustaba hacer, compartir las canciones con las personas, con la gente. Dedicar las canciones a las personas, si son las canciones lentas, sentimentales o rápidas, divertidas, compartir con la gente y dejar una buena... Una buena huella, al final es el alma de la música, la conexión entre las personas. Exactamente. Que es lo que dicen prácticamente todos los artistas, ¿no? Sí. Que la música es precisamente universal y que conecta todas las almas, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo consigues tú? Porque eso es una pregunta que yo me hago todos los días, cada vez que... Bueno, cuando te veo, y digo, pero vamos a ver, como una canción que acaba de salir ahora mismo o hace unos meses, y que es una canción, pues, muy moderna, con ritmos muy moderna, sea cual sea el origen musical de la canción, ¿cómo la trasladas tú al violín eléctrico? Que consigue sonar, pero incluso mejor, es que no lo digas. Bueno, tengo algunas personas que dicen, mira, ya reconozco más tu versión instrumental como original, ¿no? Es inquietante. Yo imagino que son muchas cosas. Primero, si tú haces un trabajo que te gusta, que lo disfrutas tú primero, eso se rota. La diferencia que lo estás disfrutando y llevando desde dentro, lo presentas diferentemente, ¿no? Disfrutas tu trabajo, porque no es solo tu trabajo, también es como tu pasión, tu hobby, algo ya extra, algo ya para ya. Sí, que no es realmente una obligación, sino que te nace de dentro. Exactamente. Después, si la canción te gusta, pues mira, simplemente te buscas una base instrumental y quitas la voz y buscas interpretar las palabras, las letras en forma instrumental. Qué más difícil, que no tienes letras, exactamente, para agrapar a la gente con la canción que no habla, que no tiene texto. Claro, todo instrumental. Sí. Eso es ya una cosa personal. Si te sale de tu corazón, de tu personalidad y pues llevarla al final, que la gente te escucha, que la gente dice, ah, mira, es esta canción y que guste ya una cosa personal de cada músico. Claro, a nivel personal como artista, ¿no? Sí. Y en estas bodas, en bautizos, porque has acabado en toda clase de eventos, ¿qué es lo que más te sorprende? Como cuando de repente te viste que ya era demandada por todas partes, ¿no? Porque ya, pues, conseguías conectar al final con todas las personas y era algo que no se veía mucho también, esto del violín eléctrico. Cuando consigues mirar atrás y ves todo lo que has conseguido y dices, oye, pues mira, pues como la música, como estábamos hablando, ha unido a tantas almas, ¿no? Digamos. ¿Qué se siente personalmente? ¿Cómo digieres todo eso? Yo me siento siempre estupendamente, porque es una, exactamente esta, conexión con las personas, que me gusta hacerlo, que quiero decir algo con mi violín, quiero hablar y quiero explicar cuáles que siento dentro, ¿no? Cómo me siento yo, también con las canciones lentas o rápidas, que necesito sentirme un poco triste o alegre, todo eso debería salir desde dentro a fuera. Y luego, cuando veo que las personas reaccionan, que lloran contigo porque se recuerdan con la canción triste algún momento o triste o bonito, o se alegran, que bailan, que se divierten, pues digo, parece que lo hago bien, parece que disfruta la gente conmigo. Y exactamente lo que yo quiero decir, lo perciben, ¿no? Lo transmiten, ¿no? Que lo transmiten, ellos lo reciben. Y eso es mejor que me pueden dar. Hombre, eso pasa sobre todo mucho en las bodas, ¿no? Porque yo te he visto también en bodas y esa conexión, pues claro, en la boda todo es más emotivo, te invita siempre a ir al pasado, a ver, a imaginarte con los novios en su vida, bueno, testigo de ese amor y demás. Y al final con la música consigues, pues en ese minuto, pues manifestar todo eso, que eso también tiene mérito, ¿no? Claro, que efectivamente, si piensas, la música nos acompaña en todos sitios, ¿no? Simplemente cuando vamos a algún lugar, si es una tienda, un restaurante, si el sitio no entiende música, dices, está pasando algo, ¿no? Como ya es un acompañamiento automático que lo tenemos todos los días en todos los sitios, todos los lugares. Entonces, momentos más emotivos, que es un instrumento también un poquito más emotivo, ¿no? Para decir que te puede emocionar. Si tú conoces una canción que quieres que esta canción se interprete y la interpretas bien, sin texto, pues te puede volver a unos recuerdos muy bonitos. Viajar en el tiempo. Exactamente. Y volver a revivir esos recuerdos bonitos, o bueno, a veces no tan bonitos, pero que son también necesarios. Efectivamente, efectivamente. Pero yo soy primera que lo disfruta, ¿sabes? También cuando hay algunas fiestas, yo digo, hago un trabajo que es maravilloso y es un divertimento puro todo tiempo, ¿no? Porque todo tiempo puedes pasar con la música o el bailar. Después, claro, yo también poco a poco voy mejorando, voy poniendo algunos pases más. Yo no soy una bailarina ni una acróbata, pero siempre me invento algo que me sale natural de actuación al momento e interpretando en forma diferente, como digo, como me gusta a mí. Innovando al final. Sí, 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 sí. Y todo eso es siempre mejorando, ¿no? Como siempre pones una cosita más, un tono más, un pase más. Como dicen, renovarse o morir. Sí, sí. Renovarse o morir. Exactamente. Oye, ¿qué te parece si vemos un trocito de esas actuaciones que tú tienes por ahí sembradas y demostramos esas habilidades de las que estamos hablando? Perfecto. Vamos a verlas. Vale. Vamos a verlas. 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 entonces la llame distinción y elegancia mira que bonito que pienso que son dos palabras que efectivamente presentan definen lo que hago y quiero decir la gente pues con ella con esa distinción y elegancia que bueno que al final te caracteriza te vamos a despedir te vamos a dar las gracias también por habernos dedicado un ratito a conocerte por tu tiempo y sobre todo por tu música porque al final también pues supongo que todos disfrutamos de ese talento que tanto has trabajado a lo largo de tu vida y que al final pues ha conseguido conectarnos a todos lo espero y muchísimas gracias a ustedes por llamarme y por dedicar tiempo a explicarle a la gente quién soy y presentarme un poquito más un corazón a todos bueno pues ahí queda dicho y nada reina mucha suerte y mucho ánimo para que siga sonando esas cuerdas por mucho tiempo durante todo el tiempo y alrededor del mundo muchísimas gracias gracias a ustedes bueno pues ya lo ven ella es Regina Shinglerova y es la violinista pues que yo diría más famosa está siendo ahora mismo en nuestro municipio y prácticamente toda la isla y me atrevo a más seguro que fuera también a través de las redes sociales también ya están empezando a conocerla así que muchísimas gracias por estar ahí esperemos que hayan disfrutado y como siempre nos vemos en próximas entregas sean felices Música Música Gracias por ver el video.